De mujer a estatua En tu rostro cansino aún puedo ver la calle Como un espejo milenario y recubierto de asfalto Respirando la serenidad de ese plenilunio inmortal Sin desafiar y sin caer en las trampas de la pesada noche Quiero entrar en la muralla lejana y fortificada Evadirme de mi piel del color de una estrella muerta Sumergirme en la rosada droga de la transformación Comer a tu propio sueño con mi dentaruda de león Tu cara se seca como de cemento Tu sonrisa desenfocada la acompaña en este eterno viaje Tu voluntad es un mapa nebuloso en el firmamento Las mandiciones de Plutón revolotean congeladas en el aire Tu semblante es el mapa de un tesoro arcaico Una inagotable metamorfosis del sentimiento La llave que abre todas las puertas del infierno Un suspiro despreocupado y cínico que nunca puede cambiar de nombre Tu recuerdo es el infinito túnel de la vergüenza Iluminado por sombras hostiles y chillonas Pero tu rostro pronto será el de una diosa Cuando la luna sangrante te convierta en estatua para siempre En tu rostro inexpresivo Puedo ver un callejón sin salida La ceremonia no puede marchitar las libidinosas flores del pasado Con el baile escultórico de los rayos de luna Duendes del olvido y la pasión Algún día te guardaré en la polvorosa biblioteca del recuerdo En la sección de libros de ocultismo Con las páginas manchadas con cianuro Para no saborearte nunca más Serás una plaza hundida en la cotidianidad En la plaza pública de mi ciudad espiritual Sosteniendo el silencio con tu abismal mirada Con esa poesía minimalista imperceptible Nunca más bailarás bajo las estrellas Tan solo serás su silencio cómplice Encerrada en el laberinto de hielo de las torturas Sin querer gritar para que te escuche Tu metamorfosis será sublima y pridicha Escondiéndose en las soñolientas sombras de primavera Enmudecerás desde tu lejanía sagrada Como lo hacen los castigadores ojos de neón Que nos miran desde el cielo Nota aclaratoria El poema de mujer a estatua Representa el paso del recuerdo de una mujer A un olvido en apariencia esta De hecho una mujer que se transforma en estatua Lejos de dejar de picotearnos el corazón Nos amarga la existencia con la metamorfosis De un recuerdo que se ha vuelto Inexpugnable e inamovible Que se ve... No-no-no-no No-no-no No-no 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 Gracias.